Es de exitosa Perú desde la ciudad de Huancayo y la región Junín y las hermanas regiones también, Huancabelica, Pasco. Tenemos notas importantes que vamos a compartir el día de hoy, pero iniciamos con un tema donde la traición viva de fe, devoción y cultura se muestra aquí en uno de los distritos de Huancayo. Estamos hablando del distrito de Zapayanga, donde Mamacha Cocharcas también conocida como la Virgen de Cocharcas, es una figura central en la devoción popular en el Perú, especialmente en la región Junín, donde su veneración tiene profundas raíces históricas y culturales. Esta pequeña imagen de veneración de apenas 25 centímetros está elaborada en piedra huamanga, una piedra alabastrina de gran valor en la región y está delicadamente adornada con joyas de oro que resaltan tanto su importancia espiritual como el profundo respeto que la comunidad le profesa. Cada año miles y miles de devotos se congregan para rendirle un homenaje participando en una festividad grandiosa que no sólo tiene un profundo significado religioso, sino que también es un escaparate de la riqueza cultural del Valle del Mantaro donde se convierte en un atractivo turístico de visitantes y turistas. La festividad de Mamacha Cocharcas incluye una peregrinación de 12 kilómetros que se ha realizado hace unos días atrás donde los fieles caminan con fervor y devoción llevando consigo promesas y agradecimientos por los favores concedidos. Durante los días de celebración se realizan múltiples actividades culturales, incluyendo misas, procesiones, ferias y conciertos. Los mantos que visten a la Virgen son elaborados con finos bordados y detalles que representan la fe de los devotos quienes durante meses trabajan en su confección como una muestra de su agradecimiento. El ándade que lleva la imagen de la Virgen de Mamacha Cocharcas en las procesiones es igualmente impresionante un símbolo de fortaleza espiritual y del lugar central que ocupa la Virgen de Cocharcas en la vida diaria de los creyentes decorada con flores, luces, el ándade es llevada en hombros por los fieles quienes lo hacen con profunda emoción y sentido de responsabilidad. Uno de los momentos más vibrantes de la festividad son las danzas tradicionales destacándose la famosa pandilla del Inca, una expresión artística que mezcla elementos indígenas y coloniales mostrando la fusión de culturas en la región. Estas danzas junto con la música y la gastronomía local convierten la festividad de Mamacha Cocharcas en un evento lleno de vida donde la fe, la cultura y las tradiciones del Valle del Mantaro se unen para celebrar la devoción a esta Virgen Milagrosa. Y este saludo no solamente al distrito de Zapayanga sino también al distrito de Apata en la provincia de Chupaca. Asimismo, Orcotuna es un distrito de la provincia de Concepción y hay otros sectores que celebran a la Virgen de Cocharcas.